¡Pelea! 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 Estaba pensando y me he dado cuenta de una cosa. ¿De qué? ¿Te querés mariquita? ¡Estelio Contos! Lo encontré en Facebook y entonces pensé, ¿qué más da como suba las naranjas al cuarto piso? ¿Puedo pagar a alguien para que lo haga? ¿Cómo pago a Estelio para que te dé una paliza? ¡No! ¡No lo estás haciendo tú, Steve! ¡Así nos cuentan! Ah, no. Pues a mí me parece que sí. ¿Sabes qué, papá? Que me avises cuando creas que ya he subido las naranjas al cuarto piso, ¿vale? ¡No! ¡Por favor, el tobogán! ¡No! 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 ¡Ah, gracias a Dios! ¡Gracias a Dios que ha terminado! ¡Oh, no! ¡Vuelve corriendo desde muy lejos! ¡Está pillando carrerilla! ¡Ya están arriba! ¡Con el amor de Dios, ya he subido las naranjas! ¡Selio! ¡Selio Contos! ¡Selio! ¡Oh, cu...! ¡Oh, cu...! ¡Oh, cu...! ¡Oh, cu...! ¡Oh, cu...! ¡Oh, cu...!